Bueno, encantado de estar aquí con todos ustedes. Pero yo quiero ver si recuerdan algo. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué, cómo están? Así casi me siento yo. Feliz fe de convalecencia. Y quiero felicitar a Ricardo. Cuando fue a mi casa, varias veces se paraba en la puerta. Era un chico como de 16 años. Un fan, diría yo. Y yo le decía a mi esposa, yo ese niño, parece que le gusta la lucha. Y ya yo estaba enfermo en convalecencia. Y un día le llamé. Le dije, no, que yo tiene que conocerlo, que esto, lo otro. Siempre los dos órganos, le dije. Siguió yendo a mi casa, siguió yendo a mi casa. Se pasaron los años. Y un día me habló. Yo quiero hacer un libro con usted. Y yo me acordé mucho del Jack Veneno, jovencito, cuando empecé en la lucha. Que tenía sueños tremendos. Y que algunos me llamaban loco. Y recuerdo que el vampiro que había oído. Mientras ustedes, mientras esas locuras de él estén llevando gente a los estadios, que sigan loco, dijeron. Y también quiero agradecer a los patrocinadores de la película. Muchos de ellos fueron mis patrocinadores. Entonces, nos hicimos conjuntamente marca país. Porque son, eran y son muy buenos productos. Eso es discutiblemente. Porque yo no probaba todos. Quiero ahora agradecer también a todos ustedes. En especial, al ministro de Deportes, David Rodríguez, que aceptó mi invitación. ¡Un aplauso para el ministro de Deportes! ¡Que se oiga! Que Manny, este gran actor, no solamente nacional, internacional, está interpretando a un servidor. Bueno, me siento muy complacido. Y me siento que estoy muy bien representado por Manny. ¡El aplauso para Manny! ¡Que se oiga!